Amor Es inmenso mi sufrir Solo a tu lado quisiera vivir ¿Por qué te fuiste preciada flor? ¿Cuál es el motivo de tu desamor? Hoy queda el dulzor de tus labios Tu ternura y tus besos de amor Añoro tus dulces caricias Maldigo al destino que nos separó No hay yo consuelo en el mundo Mi alma en tristeza quedó Desde el día que me abandonaste Toda esa maldura e inmenso dolor Amor Es inmenso mi sufrir Solo a tu lado quisiera vivir ¿Por qué te fuiste preciada flor? ¿Cuál es el motivo de tu desamor? Hoy queda el dulzor de tus labios Tu ternura y tus besos de amor Añoro tus dulces caricias Maldigo al destino que nos separó No hay yo consuelo en el mundo Mi alma en tristeza quedó Desde el día que me abandonaste Toda esa maldura e inmenso dolor No hay yo consuelo en el mundo Mi alma en tristeza quedó Toda esa maldura y 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 en tristeza quedó